Y no quiero volver a repasar la prédica, pero sí quiero tocar y tomar unos cinco minutos porque es muy importante esta enseñanza a lo que Dios está estableciendo en medio de nosotros. Y ya tengo como tres años de no predicar. Fui enviado y enseñado que el pastor está por encima de las ovejas. Después entendimos, no, que el pastor está en medio. Jesús dijo, yo estoy entre los servidores. Entonces, Pedro dijo, yo anciano, estoy entre los ancianos. Y hay un cambio de cultura, la cual nosotros somos más accesibles. No necesitamos que vengan 40 escuderos y que se nos sirva, sino que se nos tire una alfombra roja, ni que se nos adoren, ni que los grandes pastores. No queremos eso. Salimos de aquello y no le traen muy bien, mucha bendición al cuerpo de Cristo porque terminan idolatrando al hombre y a los líderes. Pero, sin embargo, tenemos que hacer un balance. Y aunque somos hombres de Dios, se necesita respeto para con nosotros. Y trajimos una enseñanza el jueves que se la voy a repasar muy rápidamente. Si puedes bajar esta pantalla mientras continuamos en la otra. Podemos hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, hablamos. Si me pueden poner, por favor, allá la persona que está en… La pregunta es, ¿me amas? ¿Cuántos aman a su pastor y a su pastora? Somos una sola carne. Entonces, Primera de Timoteo 5, 17 y 18, Nueva Versión Internacional, dice Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de de vez en cuando honrarlos. ¿Qué dice? Son dignos de doble. Digan doble. Doble. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozal al buey mientras está trillando. Y el trabajador merece que se le pague su salario. Entonces, estamos hablando de que alguien que predique… En el Antiguo Testamento a los pastores le decían ancianos. ¿Por qué? Porque dice, predican y enseñan. ¿Qué hago yo? Predicar y enseñar. Next. Dice también la siguiente escritura con respecto a honrar a sus pastores. En Primera de Tessalonicenses 5, 12 y 13, Dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En otras palabras, no es si te caigo bien o no te caigo bien, si te gusto con bigote o no te gusto con bigote. Es por lo que yo hago, por la obra, dice que tenemos que tenerlos por mucha estima. ¿Amén? Next. Entonces, el trabajo de un pastor no solamente es venir y predicar. Me llevó un poco de tiempo convencer a mi esposa al principio que mi trabajo no era solo predicar. Eso no es ni la mitad realmente de mi trabajo de parte de Dios. Porque si ustedes no conocen cuál es el trabajo de un pastor o no entienden, pueden criticarlo, señalarlo. Pero hay muchas cosas que yo hago, desde lidiar con Juanita y enseñarles un trabajo y lidiar con la señora que tenía su lavadora del otro lado y tiraba todo el agua podrida a mi oficina. Eso es lo de menos. Pero lo más importante que Dios me llama es, número uno, como pastor a mi esposa y a mí a escuchar a Dios. Si yo no escucho a Dios, me salgo del camino y todos ustedes que están en este camino nos desviamos de lo que Dios quiere. Y para escuchar a Dios, yo tengo que tener tiempo para estar con Dios. Y para poder tener tiempo necesitamos diácono, necesitamos servidores que se encarguen de las mesas para que mi esposa y yo estemos dedicados a la obra. Mi esposa no tiene que estar viniendo a poner cortina, rótulo, tres días cortando y poniendo bling bling en todo esto. Ese es el trabajo de ustedes, de los ministros. Tienen que hacer esa obra para que nosotros escuchemos a Dios. Número dos, el trabajo del pastor es formar una cultura de discípulos. Lo que más cuesta es formar una cultura, una forma de hablar. El lenguaje forma la cultura. Tú puedes ser americano, ciudadano, pero no hablas inglés, tú no eres americano. Si tú me hablas bien el inglés y aunque seas ilegal, yo te digo que eres más americano que uno que tiene papeles por la cultura. El hablar, el lenguaje forma cultura. Vamos a empezar a hablar como New Hoppers, como gente que tiene esperanza porque tiene un Cristo de gloria adentro. Amén. Entonces formar cultura es demasiado importante porque la cultura es más poderosa que la visión y que la unción. A Jesús lo miraban haciendo milagros. Aquí viene, bendito el que viene en el nombre del Señor y le tiraban palmeras y todo y en tres días decían, tres días más tarde, crucifícalo. ¿Por qué? Por la cultura. Next. Mi trabajo es predicar la verdad bíblica. Oír de Dios, explicarlo, predicarlo porque mientras predico Dios les habla no solamente de lo que hablo sino de lo que otras cosas el Espíritu Santo les va diciendo a ustedes. Número cuatro, uno de mis trabajos de las cinco clasificaciones más importantes, Next, en mi vida es establecer una visión clara. Abacuc dice, escribe la visión y corren sobre ellas. Y estamos estableciendo una visión basada en Lucas 4.18 que dice, El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Predicar las buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos, abrir las prisiones, predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que estamos estableciendo. Next. Y también desarrollar líderes. Todo en el ministerio cae o se levanta de acuerdo a los líderes. Muy importante. Y número cinco, ir, llevar este Evangelio a toda criatura, que se puede decir como servir a nuestra comunidad. Si el Evangelio se queda en las cuatro paredes, si yo no logro que ustedes salgan afuera con el Evangelio, solo logré la mitad. Por eso que estamos estableciendo las casas de oración, para que vayamos allá afuera. Próximo versículo bíblico, por favor. Entonces, ¿cómo honramos a nuestros pastores? Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bozar al buey que trilla mientras está trillando. El trabajador merece que se le pague el doble de su salario. Next. Entonces, dice Segunda de Timoteo, honramos a nuestros pastores también defendiéndolos, levantando defensa con ellos. Dice, Alejandro Nochea, sino el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Cómo honramos a los pastores? Defendiéndolos, cuidándolos, no hablando mal de ellos. Yo le estaba diciendo el jueves que a nadie de ustedes le gusta que le mencione la madre, ¿verdad? Y cuando eran jóvenes se fajaban en la escuela cuando te decían, hijo de... ¿Verdad que sí? ¿Y qué tal cuando hablan mal de tu papá espiritual y de tu mamá espiritual? Igual, te tienes que fajar, pero no con la espada del Espíritu. Ponerlos en su lugar. Tú no los conoces. Tú no conoces su espíritu. Tú no conoces su esencia. Te reprendo en el nombre de Jesús. No andes... La Biblia dice, no toquéis al ungido ni hagáis mal a mis profetas. Si tú quieres, te consigo una cita con ellos y nos sentamos los tres. Y tú puedes decirme lo que me quieres decir acerca de mis pastores, pero no hables mal. Tenemos que cortar esas lenguas mentirosas. ¿Estamos acá? ¿Qué más? Póngame también los subtítulos, no solo las escrituras bíblicas. Dice que, sino que todos me desampararon. No les he tomado eso en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación a todos los gentiles que la oyeran. Así fue librado de la boca del león. Dice que todos los que estaban en Asia lo desampararon. ¿Qué más? Honramos a nuestros pastores respetándolos. Iglesia, que su esfuerzo de ustedes, que su dedicación no sea tanto estar cerca de nosotros, sino que sea estar cerca de Dios. Porque si estás cerca de Dios, te va a equipar para estar cerca de nosotros. Porque si estás cerca de nosotros, vas a ver que somos hombres de Dios, pero somos hombres y tenemos defectos. Y no queremos que dejes de recibir por causa de nuestros pies de barro. Pero no quiere decir que no nos respetes. Mira lo que dice 1 Tessalonicenses 5.12. Hermano, le rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes. Los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Tú no puedes tratar a tu pastor y a tu pastora como cualquier persona, ni a los pastores que están acá, ni a los ministros. No los puedes tutear. No te puedes poner a su nivel. Aunque no estés de acuerdo con lo que predican, pero Dios demanda que haya un respeto. No somos cualquiera. ¿Me entendiste? Next. Desde entonces muchos de sus típulos ya no volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a sus doce, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Que no encuentres piedra de tropiezo en nosotros. Que no te ofendas con nosotros. Que no nos malinterpretes, porque si nos malinterpretas y no conoces nuestro corazón, te puedes ofender. Con Jesús se ofendieron cuando Él dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no es digno de mí. Dice que muchos se ofendieron. Conóceme primero y después no te vas a ofender. Next. Primera de Samuel 24, Dios dice, Hoy han visto tus ojos como Jehová te ha puesto mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, pues me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido de Dios. Este es David. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl lo quería matar. Saúl le tiraba lanzas. Pero él tenía respeto que todavía, aunque tenía mil defectos. Iglesia, yo no quiero matar a ninguno de ustedes, ni estoy endemoniado. Este hombre estaba endemoniado y lo quería matar. Sin embargo, David no lo tocó porque todavía era el ungido de Dios. Él respetaba lo que Dios le había puesto. Y yo no me llamé acá. Fue Dios el que nos llamó a pastorear. Next. Honramos a nuestros pastores amándolos. ¿Cuántos me aman? ¿Cuántos aman a la pastora? Levanta mano. No muchos. ¿Cuántos aman al pastor? Un poquito más. No, una broma. All right. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. O sea que si los que no levantaron su mano y que no me aman a mí, no aman a Dios. Porque así dice la palabra. Si no amas a alguien que ves, ¿cómo vas a poder amar al que no ves? Y next. Si me amas, entonces me vas a obedecer. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Quiere decir que si tú no me obedeces y no te sujetas, puede ser que tu alma esté en peligro. Te puedes perder porque nosotros somos los que te dirigimos a la verdad. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces, una forma de honrarnos, como había dicho, que nos tengan por doble honor, que no pongan a bozar al buey que trillas. Una forma de honrar es a través de las ofrendas monetarias. Otro también es a través del respeto. Otro también es de defendernos cuando gente habla mal de nosotros. Y otra manera de respetar es amándonos y amándonos es obedeciéndonos. ¿Por qué iglesia? Porque si nosotros comenzamos esta nueva temporada con una cultura de honra, lo digo porque ahora estamos más accesibles, más humanos, más triturados, más quebrantados que antes. Antes yo andaba con dos escuderos y no hablaba mucho con la gente, me iban a buscar a mi casa. Aún se recuerda Pecho de Paloma, la iglesia llena, compramos todo lo que quiera. Estamos hasta pensando en comprar un avión y todo lo demás. El Señor nos pasó por la piedra y nos sentimos entre ustedes, somos accesibles, pero eso no quiere decir que no nos respeten. Y no es que alguien me esté faltando respeto. Estoy como vacunándolo, como medicina preventiva. ¿Entendiste? ¿Estamos acá? Todos ustedes me respetan y me aman. Queremos que nos mantengamos de esa manera. Amén. Quiero que vean este video, los que no hablan inglés. Pues, qué pena porque todos están en inglés. ¿Cuántos no hablan nada inglés pero entienden un poquito? Bueno, ok. Pueden poner el video, por favor, que este video era para él. Jueves se me olvidó. Le dan volumen. Después que te lo... Morning, beloved. You may have a seat if you can. This is the day the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. This morning, I'd like to share a very familiar story with you. A few years back, a young lady went off to college. Great. Here we go again with that story about the elephant. I mean, don't you have another story to prove your point? I've heard it like three times this year already. And you know what? It's not even that funny. Yeah, I said it. Not even funny. Maybe I should fill out one of those comment cards. It's not like I'm asking all that much. I come here every Sunday or so for some coffee, fellowship, and to hear a new message. The least you can do is make it fresh and insightful and funny and moving and theologically sound and historically accurate every week. Maybe I am asking too much. Probably way too much. I mean, Pastor did visit Joe in the hospital and celebrated with us when Michelle was born and was there when Susan lost her mom and encouraged me to fight for my family when we were on the brink of separation. Now that I think about it, Pastor's been like a counselor, mentor, and a friend when I needed it the most. Pastors are awesome. Go ahead, Pastor. Tell that story again. I'll leave him live this time. All right. Pueden subir a estudiño a tu vecino. Pastors are awesome. Un verdadero pastor no pide ser pastor. Si ustedes me dieran a escoger, me gustaría hacer otra cosa, ser empresario. Y que otro pastoree y yo sentarme ahí y recibir todo aquello. Ustedes no saben cuánto tiempo se va a preparar, triturar, comprender un mensaje y no solo eso, vivirlo. Porque en mi casa tengo cinco testigos para que cualquier cosa que yo no viva me lo sacan inmediatamente en cara. Gloria a Dios. Cinco filtros. Ay, ok. Este mensaje que tengo es muy poderoso. No tengo palabras para describir qué tan poderoso es este mensaje, qué tan transformador es este mensaje, qué tan importante es este mensaje. Eso les pido y les suplico, por favor, que pongan atención porque son esos mensajes que nos cambian o que nos afirman que estamos en el camino correcto. Y no quiero que sea yo hablando, sino le pido al Espíritu Santo que hable a través de mí y que me ponga más allá de lo que está en este mensaje. Pero sobre todo, que alinee tu corazón. Que aquellas personas que están mandando mensajes, que viendo su correo, aquellas personas que no están haciendo lo que deberían de hacer, que se pongan concentrados, que honren la palabra, que honren a Dios. Porque aquí yo represento la palabra de Dios. Yo represento el rema de Dios. De esto es sagrado lo que vamos a predicar y tiene el poder para salvar vuestras almas. ¿Estamos acá? Entonces, este año estamos poniendo el simiente y el simiente que estamos poniendo, el fundamento del ministerio es el valor que tiene la formación de Cristo en nosotros. La formación que tiene Cristo en los santos. Estamos tratando de cómo formamos, cómo edificamos al Cristo que ya tenemos acá. Jesús tomó muchas formas como de salvador, libertador, muchos oficios como pastor, evangelista, profeta, fue maestro. Pero lo más importante de Jesús fue que reflejó la vida del Padre. Díganlo, lo más importante de Jesús fue que reflejó la vida del Padre. Entonces, no nos preocupemos tanto por la forma, lo que somos, el título, el país que venimos, la clase social que pertenecemos, el carro que manejamos, sino que ocupémonos de que manifestemos la vida de Cristo en nosotros. porque esta generación lo que menos necesita son títulos jerárquicos. Esta generación necesita cristianos que reflejen la vida de Jesús en todo tiempo y donde quiera que vayamos. Entonces, si queremos formar la vida de Jesús, el primer bloque que necesitamos edificar en nuestro espíritu es la verdad. Digan la verdad. Levanta tu mano derecho, vas a participar mucho. Dice, Señor, estableceme en tu verdad. Te pido que hagas esta oración porque la verdad va a ofender tu alma. Sí o sí. La verdad siempre ofende al alma. ¿Por qué, iglesia? Porque la verdad está diseñada a ser recibida en un depósito correcto que es el espíritu. La verdad se recibe en el espíritu, no se recibe en el alma. Por eso a mí no me importa si algunas cosas lo ofenden a usted. Yo no tengo miedo de que alguien se vaya porque la predicación nos ofendió. Quiere decir que si alguien se va porque la predicación nos ofendió, Dios no lo trajo. Tú no eres hijo de esta casa. Yo no tengo ningún problema que busques tu casa. ¿Verdad que sí? Porque no quiero estar políticamente correcto, quiero estar establecido en la verdad de Cristo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y el alma siempre va a atentar contra la verdad de la palabra de Dios. en Gálatas 4 Pablo dice que primero lo recibieron casi como un ángel los ciudadanos de Gálatas, pero cuando él empezó a establecer y a predicar la verdad lo vieron como un enemigo porque la verdad ofende el alma. Y Pablo tuvo que repetir esta frase y decir, hijitos míos en quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La verdad debe ser depositada siempre en un espíritu de obediencia. Ya no estamos interesados tanto en cantidades, ya no queremos tanto fruto, lo que queremos es hombres y mujeres siendo transformados por la palabra de Dios. Discípulos de Cristo Jesús. Un discípulo tiene la habilidad de ganarse toda Samaria. Un creyente no se gana a nadie, se queda callado. Entonces, la resistencia del alma es la formación de Cristo en nuestro interior. Está bien que se resista el alma porque nos estamos dando cuenta que Cristo se está edificando en nuestro interior. Y para gente nueva el alma son la mente, la voluntad, las emociones, los pensamientos, lo que conforma el yo. Y cuando el alma se sale de la cruz entorpece todo. Cuando el alma se sale de la cruz malogra todo. Cuando el alma se sale de la cruz echa a perder todo, perjudica todo. Pero mientras crucificamos el alma vamos a poder ser de bendición y avanzar el reino de Dios donde quiera que estemos caminando y viviendo. Y esto es lo que estamos estudiando en esta temporada. Y este mensaje es para discípulos. Y este mensaje aunque lo estoy predicando de púlpito es más efectivo cuando estamos en las mesas. Sea mesas de casa familiar, sea mesas de discipulado, sea mesas de casas de oración. ¿Sabes por qué? Porque nuestra casa es donde está nuestro primer equipo y los equipos se van formando alrededor de los equipos pequeños de comunión, de coinonía. Después los predicamos en los discipulados pero primero lo vivimos en nuestra casa. Y esta palabra que Dios nos ha dado nos está haciendo expertos para llevar a optimizar más el tiempo y en verdad cuando nosotros conocemos la verdad nos va a conectar con una conciencia de espacio y de tiempo donde vamos a aprovechar más nuestro tiempo porque la verdad es eterna y nosotros no somos eternos. La verdad nos hace valorar más el tiempo. La verdad nos hace redimir más el tiempo. Y déjeme decirte no importa de la óptica que lo veas el tiempo tiene un gran poder. No importa si la veo de un niño porque un niño no valora el tiempo por eso que el niño se pasa jugando toda la vida porque para el niño no es importante el tiempo porque tiene mucho tiempo como la persona que tiene muchos millones de dólares lo desperdicia pero para un anciano va a valorar cada hora porque sabe que no le queda mucho tiempo o sea que el tiempo es muy importante de la óptica que se vea de la vida el tiempo tiene diferentes valores pero desde la mente de Cristo operando en nosotros el tiempo tiene otra dimensión y si Dios me da la gracia voy a enseñarles lo que significa el tiempo en la mente de Cristo operando en nosotros sin la mente de Cristo sometemos nuestra realidad y nuestros problemas si en el desánimo en la tristeza si nosotros tenemos la mente de Cristo los desánimos y la tristeza no nos va a consumir no nos vamos a dedicar el tiempo a resolver problemas domésticos pero al tener la mente de Cristo vamos a ir más allá si me siento desanimado vamos a ir más allá si me siento triste en este día porque yo tengo la mente de Cristo y no voy a meter no voy a someter mi tiempo a mi realidad porque ya voy a estar viendo de lejos un cosmonauta ve la tierra diferente que como la vemos nosotros verdad que sí y los cosmonautas están allá afuera están observando las vías lácteas están observando otros planetas y la tierra es algo pequeño y diminuto pero para alguien que no se ha subido ni siquiera a una avioneta no puede considerar la tierra como nada más un planeta entre miles de millones de planetas entonces iglesia desde la mente de Cristo nos damos cuenta que 80 90 años lo que vayamos a vivir la vida biológica es muy corta y muy insignificante pero frente a la realidad de Cristo frente a la realidad de la vida eterna ninguna de las frustraciones momentáneas nos hacen parar nos hacen estancarnos sino que a través de la mente de Cristo nosotros vemos que somos y tenemos la capacidad de bendecir generaciones si vivimos sin la mente de Cristo nos va a consumir el estrés pero si vivimos con la mente de Cristo el estrés desaparecerá y el estrés tiene que ver mucho con que el tiempo está pasando y yo no veo los resultados que me gustaría ver dije que me gustaría ver porque no estoy viendo mi vista con los ojos de Cristo los sociólogos los psicólogos tienen muchas formas de interpretar lo que es el estrés y tiene muchas definiciones pero yo quiero resumirlo para que todos lo entendamos el estrés no es nada de que wow me falta tiempo no tengo tiempo tengo mi agenda llena estoy tarde para aquí tengo mucho en mi plato y tengo poco tiempo eso es lo que genera estrés nos llenamos de problemas nos llenamos de cosas nos llenamos de situaciones si y que terminamos estresados y el estrés nos cansa nos enferma el estrés nos mata ¿sabías eso? el estrés acaba con nuestra vida no el estrés el estrés es enemigo de que el Cristo se refleje en nosotros porque el estrés es la mente dominando la preocupación dominando el alma en control y no dejamos que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y nosotros servimos al Señor del día de reposo Jesucristo es el Señor del día de reposo y cada vez que nos salimos de su voluntad perdemos el reposo repito cada vez que tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios perdemos ese reposo y si el Señor del día de reposo se está guiando nuestras vidas nunca vamos a estar demasiado adelantados ni demasiado atrasados vamos a caminar en el tiempo de Dios vamos a caminar en el tiempo de Dios y eso significa una vida buena agradable y perfecta maximizar el tiempo optimizar el tiempo y maximizarlo no tiene que ver que tengamos una vida llena de estrés sino que tiene que ver que miremos la vida con la mente de Cristo y la mente de Cristo significa muchas cosas como lo vamos a ver entre un momento pero una de ellas significa no estar dividido no estar dividido le ruego al ingeniero de luces que me lo baje un poquito que me siento como un pollo rostizado si pueden bajar un poquito las luces sin comprometer la calidad o me pueden prender los aires que estoy sudando y no creo que sea la unción pero yo creo que son todas esas 48 luces que me están dando entonces iglesia quiero que entiendan esto la importancia de regir nuestra vida con la mente de Cristo y no es tan difícil porque Pablo dijo ustedes tienen la mente de Cristo ya la tenemos si tenemos a Cristo adentro de nosotros cuando nacimos de nuevo cuando recibimos a Cristo tenemos la mente de Cristo tenemos que descubrir nada más como opero a través de la mente de Cristo tomen nota los que toman nota desde la mente de Cristo los pequeños pasos de obediencia tienen grandes repercusiones entonces alguien que opera en la mente de Cristo va a ser una persona obediente en las cosas pequeñas y en las cosas grandes David se encontró con su destino haciendo un pequeño acto de obediencia de su papá le dijo mira tus hermanos están allá frente a Goliat llévale estos quesitos o sea David se encontró con su destino haciendo un delivery de pizza de queso tal vez no era mucho a los ojos del papá o a los ojos de Saúl o el ejército de Israel pero ahí se encontró con su destino ningún acto de obediencia a Dios es circunstancial y pasajero cualquier acto de obediencia está conectado con el propósito eterno no tomemos ningún acto de obediencia como poco si yo en el espíritu te digo te necesito que vengas a orar de madrugada a las 5 de la mañana porque Dios quiere transformarte porque en ese día esa semana en esa temporada Dios quiere hacer algo que lo quiere hacer acá si yo los invito a ustedes tenemos el sábado tenemos un workshop un taller de salud mental porque Dios quiere hacer algo en tu vida quizás por ahí está el llamado en tu vida por eso que tenemos que obedecer a Dios en todo tiempo a través de sus pastores jamás Ananías pensó que un acto de obediencia de ir a orar por un tipo ahí que los perseguía llamado Saulo de Tarso iba a causar que se escribiera 14 libros de la Biblia que iba a tener repercusiones eternas lo que sabemos de la verdad presente del apóstol Pablo es porque Ananías oyó la voz de Dios y le dijo anda y ora por un Saulo de Tarso que está todo triturado ahí para que recobre la vista me estoy dando a entender en esta hora así que la obediencia en la eternidad iglesia tiene mucha repercusión Pablo preguntaba mucho y quería saber todo y Jesús le dijo en una ocasión lo que yo te digo ahora no lo entenderás ahora pero solo obedece solo permite que te lave los pies entonces cada acto de obediencia nunca pasará en alto en el corazón de Dios ¿sabes por qué? porque suma al propósito eterno y qué significa Cristo siendo formado en nosotros no tiene que ver que pongas una cara de bueno una cara de santo que tenga más unción es más que esto cuando Cristo está siendo formado en nosotros nosotros empezamos a valorar más nuestro tiempo le vamos a dedicar cosas más a formar a Cristo dentro de nosotros y eso nos hace que tengamos más energía más fuerza eso va a causar que seamos más exactos eso va a causar que estemos más disciplinados más firmes y también va a causar en quién vamos a invertir nuestro tiempo cuando la mente de Cristo te gobierna nadie va a manejar tu tiempo repite eso cuando la mente de Cristo me gobierna nadie va a manejar mi tiempo admiro a hombres como el apóstol Lara como Marco Brunet que nadie les maneja su tiempo ningún ningún problema ninguna emergencia nada circunstancial ellos van caminando conforme lo que Dios les dice y lo que Dios despauta Marta y María querían manipular y controlar el tiempo del Señor Jesús al que tú amas está enfermo oye le hubiera dicho Lázaro porque él dijo al que tú amas porque quería controlar el tiempo nadie controló el tiempo de Jesús estamos acá entonces tenemos que manejar muchos elementos que actualmente manejan nuestro tiempo de la misma manera que Cristo cuando vino a esta tierra él no manejó su tiempo su tiempo le pertenecía a Dios el Padre y ahora nosotros fuimos redimidos fuimos comprados por precio de sangre y nuestro tiempo no nos pertenece a nosotros le pertenece a Dios iglesia y para eso es necesario preparar a nuestros amigos preparar a nuestros colaboradores cercanos nuestros familiares porque viene el día que vamos a estar muy ocupados haciendo la obra de Dios y así no te vas a sentir mal que silencio entonces una de las definiciones de formar a Cristo adentro de nosotros es manejar y administrar bien nuestro tiempo y eso genera mucho compromiso de parte de nosotros eso genera mucha seriedad para que el mediatismo no comience a tomar nuestro tiempo ¿estás entendiendo? y Dios nos está llamando a la perfección Abraham luego que no esperó y tuvo en la carne por causa de su impaciencia por causa de la imperfección él no estaría consciente de lo que después de cuatro mil años iba a causar a la humanidad el dar a luz un hijo fuera de la perfección fuera de la voluntad de Dios estoy hablando cuando se llegó a la egipcia a la hija de la esclava y tuvo a Ismael Ismael representa todo lo que hagamos en la carne todo lo que hagamos en la carne no se va a desaparecer va a permanecer ahí como un recordatorio de las obras que hicimos en la carne cuando no obedecimos a Dios cuando tomamos decisiones que no teníamos la paz de Dios en nosotros mira como están todos esos musulmanes y todos esos yihadistas y todos ellos son hijos de Ismael pero escúchame bien por favor escúchame bien Dios ya le había dado una palabra a Abraham le dijo tú serás padre de multitudes y él tenía conciencia que esa palabra ya estaba en sus lomos pero aún así tuvo el hijo de la equivocación y ese Ismael se multiplicó en millones y millones de personas pero cuando estaba listo para tener su segundo hijo estamos hablando de Isaac pero su primer hijo de Dios porque Dios reconoció nada más al hijo que él le dijo que tuviera Isaac representa todo lo que hacemos en el espíritu Dios le muestra algo poderoso y por favor necesito que se me sienten veo gente caminando le ruego por favor también que si ustedes se van a levantar no me interrumpan esta cámara ayer estaba viendo por Facebook lo que es la salud mental y mucha gente se paraba se venía esta cámara honramos a las personas que nos están viendo por internet las personas que van a obtener su video y no podemos salir cabezas o espaldas eso está bien para las películas pirateadas que compramos que se levanta todo el mundo pero esto iglesia es genuino es palabra de Dios no queremos interrumpir a las personas así como no quiero que me interrumpan las personas ahorita mismo mira cuando yo estoy repasando cuando estoy haciendo lo otro pues no me molesta mucho pero cuando estoy trayendo una verdad que va a cambiar nuestras vidas si necesito mucha honra mucho respeto no me tomen fotos no me hagan nada lo único que quiero es que respiren y que pongan atención por favor se los suplico ya vamos a terminar me quedan 23 minutos por favor siéntate hijo siéntate por favor y ya no camines que las fotos después Dios nos va a bendecir con buenas fotos entonces en Génesis 17 1 pongan atención por favor a la pantalla cuando Abraham tenía 99 años no cuando tenía 78 no cuando tenía 79 ni 90 cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto ¿sabes por qué le dijo esto? porque este sería el año que se iba a reproducir en la naturaleza que estaba parado no fue cualquier año no fue a los 75 fue el año que engendró el vientre de Sara y en ese tiempo Dios le dice algo poderoso le dice alíneate porque viene la bendición y Dios le dice a New Hope alíneate porque ya viene la bendición ya viene la promesa de Dios ay pastor pero yo no yo no soy perfecto perfecto es la palabra tamim que significa ser entero ser completo o como me oyen decir mucho a mí ser íntegro ¿cómo así íntegro? si tú compras una vajilla y en la caja dice 48 set y te falta uno tú no vas me dices a reclamar tú no vas a Walmart a reclamar oye me falta un vaso tenía que venir seis solo viene siete esa caja no estaba íntegro cuando nosotros no somos íntegro gente nos va a señalar y va a reclamar porque estamos supuestos ser cristianos entonces Dios habló a Abraham ¿por qué? porque era el momento de que iba a engendrar a Sara y necesitaba estar íntegro le dijo anda perfecto delante de mí ¿por qué? porque Isaac es una figura y tipología de Jesús Isaac no fue arriba al monte no fue a la leña no fue a ser sacrificado era la tipología de Cristo Jesús ¿estamos acá? entonces iglesia ¿por qué ustedes creen que José no se acostó con la esposa de Potifar no solamente era porque no quería desagradar a su patrón algo dentro de José pesaba más que él nos entregó a los placeres de este mundo yo puedo predicarle a los jóvenes a todo mundo nos entreguen a los placeres de este mundo nos entreguen a los placeres de este mundo pero eso no va a cambiar la realidad lo que va a hacer que nos cambiemos es que entendamos que portamos dentro una vida eterna que va a repercutir por generaciones cada acción que hagamos en la carne va a repercutir por generaciones así que portamos una vida eterna que debe ser correspondida ¿alguien me está entendiendo? ¿sí? dígame amén pastor sí estoy entendiendo ok dígame algo porque lo veo como no sé ustedes saben que el enemigo sabe más acerca de visión generacional que la mayoría de cristianos y profetas y apóstoles y lo vemos reflejado ¿sí? a través de los medios de comunicación social el enemigo quiere tener a nuestros hijos embobados jugando juegos todos los días desperdiciando su tiempo desperdiciando su juventud y aún adultos yo no estoy diciendo que ustedes se reúnan de vez en cuando y jueguen una hora hora y media y eso eso es normal yo no quiero ser también tan religioso pero que dediquemos horas tras horas tras horas que estemos enviciados en los juegos eso es una cautividad porque tenemos que emplear nuestro tiempo para lo que Dios quiere que hagamos porque Dios requiere mucho tiempo para formar la vida de Cristo y nosotros el enemigo tiene visión generacional ¿por qué tú crees que Faraón le dijo a todas las parteras si es hijo varón mátalo si es niño mátalo si tú ves en lo presente que un niño puede traer que un niño puede tú sabes ser estorbo para Faraón de nada pero ese niño bien se puede volver en el próximo libertador esos niños se pueden volver en un ejército en el día de mañana y el diablo no espera a que estén hombres los agarra desde tempranito estamos acá lo mismo debería de suceder lo mismo debería de pasar nosotros lo que plantemos hoy con nuestros niños los va a acompañar para siempre y tenemos que pensar en generaciones tenemos que ver a nuestros hijos como realmente son instrumentos de generaciones de Dios iglesia si queremos bendecir generaciones no podemos andar por la vida improvisados si queremos impactar generaciones no podemos andar en la vida improvisados tenemos que ser perfectos tenemos que ser cabales tenemos que ser íntegros si alguien tiene un ataque del corazón yo no lo puedo asistir porque yo no fui entrenado en eso si alguien tiene un paro cardíaco yo no me preparé de médico yo no lo puedo salvar lo mismo sucede en el mundo espiritual si yo estoy viendo a mi generación que se está muriendo déjame decirte que una predicación no es suficiente y no le podemos echar la culpa a los políticos ni a los que están en el mando ni en el poder porque ellos no portan la verdad ellos no portan la vida a Zoe ellos no portan el poder para transformar naciones y vidas nosotros como iglesia si lo portamos y nosotros somos llamados todos a ser ministros competentes y la persona que entiende eso la persona que quiere que Cristo se forme en ellos la persona que está establecida en la verdad la persona que va a empezar a manejar bien su tiempo Dios va a preparar escenarios para que sean de bendición a miles de millones de personas hay una diferencia entre una plataforma y un escenario hay una diferencia entre una plataforma y un escenario escenario es un lugar donde se desarrolla una acción o un acontecimiento plataforma es los shows cuántos vemos esos shows de gente que canta que hoy lo viste y nunca más va a estar en esa plataforma ¿por qué? porque no quedó finalista pero Dios va a preparar escenarios Dios tiene listos escenarios y van a comenzar en las casas de oración van a comenzar en los discipulados van a comenzar en la iglesia van a comenzar en tu trabajo en otras palabras Dios te va a poner en alto y las luces del cielo van a brillar sobre ti para que tú puedas impactar a muchas personas en tiempos específicos ¿tú lo crees? ¿tú quieres que tú seas usado para eso? para eso tienes que tener un corazón humilde para eso tienes que aprender que el escenario no es para que brilles tú ni para dar a conocer tus dones ni para dar a conocer tu unción ni para dar a conocer tu iglesia ni para que te sientas tú el más grande de todos los escenarios es para dar a conocer a Cristo Jesús como dijo Juan el Bautista es necesario que yo mengua pero que él crezca si Dios nos da un escenario y nosotros solo queremos lucir nuestros talentos vamos a perder nuestra oportunidad años atrás para ser pastor nada más tenías que ir a un seminario aprender un poco de hermenéutica homilética y miles de pastores fueron enviados a todas las naciones y se abrieron miles de iglesias pero eso no trajo un cambio a la sociedad eso no trajo un impacto necesitamos obreros aprobados que usen bien la palabra de verdad eso es lo que va a hacer un cambio a nuestra sociedad y tenemos que estar constantemente oyendo la voz de Dios no tanto en el resultado el que ama el resultado tarde o temprano se enfoca en el resultado y deja de oír la voz de Dios y eso nos pasó aquí ya no nos va a pasar otra vez a veces hacemos algo porque Dios nos dijo y nos funcionó y nos quedamos practicando aquello que nos funcionó y dejamos de oír su voz y como consecuencia podemos perder una generación y este es el lamento de los pastores que ya están a punto de irse con el Señor pastores octagenarios que Dios les dio finanzas Dios les dio congregaciones grandes Dios les dio escenarios multitudinarios pero no pudieron traer una transformación nuestros países todavía están hundidos en la pobreza están hundidos todavía en la ignorancia están hundidos en la idolatría en el amor al dinero iglesia que Dios permita que nosotros nos mantengamos oyendo la voz de Dios y no enfocados en los resultados porque el diablo es muy astuto lo segundo que quiero hablar es el nombre de la prédica que yo le di el hacha está puesta a la raíz del árbol cuando un leñador agarra el hacha y la pone en las raíces porque ya está a punto de cortar el árbol ese árbol ya no tiene más remedio está definitivo que el árbol tiene que desaparecer cuando hubo una urgencia generacional apareció Juan el Bautista diciendo ciertamente el hacha está puesta a la raíz en otras palabras ya no hay manera de mejorar esta generación hay árboles que se pueden fumigar hay árboles que se puede cortar las ramas y podar se pueden abonar se pueden echar agua pero hay generaciones iglesia que tenemos que ir a la raíz como lo mismo como casas hay casas que tú las puedes si le entra el comején si le entra las termitas le puedes poner tú sabes una carpa las matas si necesitan ser restauradas se restauran pero hay casas que ya tienen que ser demolidas ¿por qué? porque los cimientos ya no sirven los pilares ya no sirven ya no hay forma de salvar esas casas ¿sí? ya no hay forma de restaurarlas ¿por qué? porque ya el fundamento está corrompido esto lo dijo Jesucristo en Mateo 21 versículos 43 y 44 por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él digan los frutos de él el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado parece que la intervención y la operación de la piedra es según a la persona que encuentre en otras palabras si encuentra un orgulloso esa piedra le cae encima y lo hace pedazos pero si encuentra un justo por un tiempo es quebrantado pero luego es edificado en la roca y esa misma piedra es el fundamento en la cual nosotros vamos a edificar o a desmenuzar unos se acercan a la piedra para edificar sus vidas edificar sus familias edificar su llamado otros a esa misma piedra le hará daño yo quiero decirles algo iglesia que el evangelio tiene poder tiene poder para salvar pero también tiene poder para dañar aquellos que abusan del evangelio aquellos que se lucran del evangelio nos cuesta entender que un mismo fundamento puede servir para ayudar a una generación o desmenuzar a una generación el mal uso del evangelio es contraproducente contra aquella persona que la usa mal porque el evangelio tiene espada de doble filo corta por dos lados por eso que estamos levantando hombres y mujeres que sean ministros competentes que manejen bien la palabra de verdad no creyentes no gente que venga a la iglesia Jesús dijo vosotros mismos seréis juzgado por la palabra que han hablado no podemos tomar el nombre de Dios en vano tenemos que orar iglesia por esta generación para que tenga temor del señorío de Cristo que tiemble cuando escuche su voz que respete su palabra Jesús lo dijo por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él sabes cuáles son los frutos de él son los frutos de obediencia Pablo los llama frutos de justicia son los frutos que portan su imagen son los frutos que portan su sustancia yo pensé antes que los frutos eran tener una iglesia llena pero llena de que si los estadios están llenos también las iglesias que sólo hablan de la gracia también están llenas pero no producen hijos que manifiesten la gloria de Cristo y lo que yo quiero que entre a sus corazones es que Dios quiere producir frutos de obediencia frutos de justicia la sustancia de Cristo en ustedes amén entonces usamos la tecnología en lo que es la raíz que el hacha está puesta usamos esta terminología en lo que es una casa que muchas veces hay que demolerla pero también tenemos que usar este ejemplo en lo que es la salud ¿por qué? porque esta generación está enferma está cumpliendo todas las características que dijo Jesucristo de los hombres de los últimos días está enferma esta generación podemos medicar los síntomas o podemos medicar el síndrome podemos medicar los síntomas o podemos medicar el síndrome muy pocos pastores medican el síndrome a los muy pocos doctores medican el síndrome le gusta nada más medicar el síntoma para que tú sigas siguiendo y sigas comprando y te sigan sacando el dinero de tu seguro ¿estás acá? pero yo quiero dejarte saber que el evangelio tiene el poder para atacar cualquier síndrome en cualquier lugar en todo tiempo el evangelio tiene poder por eso Jesús nos dijo id y predicar este evangelio a todo el mundo ¿me entiendes? lo que Siria necesita no son más bombas necesita el poder del evangelio con hombres y mujeres que lo manifiesten eso necesita Venezuela eso necesita Cuba España no necesita más religión necesita hombres que manifiesten el evangelio de Dios y déjeme decirte que el evangelio no avanza por causa de la tecnología el apóstol Pablo llenó todo Asia con este evangelio y no usó la tecnología que tenemos hoy no había internet no había teléfono pero había crucificados portando la vida de Cristo y esto es lo que la tierra necesita ver eso es lo que Dios necesita que sus hijos hagan eso es la creación está gimiendo ¿dónde están los hijos de Cristo? Jesús no necesitó nada la creación se lo dio todo la gente lo afirmaba con sus finanzas ¿por qué? porque él portaba la vida de Dios ¿qué hacen los políticos? darle medicina a todos los síntomas y nunca van a entrar al síndrome porque el síndrome se llama el pecado el síndrome es lo que le da la vida a la enfermedad entonces ¿cuáles son los pasos iglesia para ser sanos? ¿sí? reconocer digan reconocer y para reconocer se necesita diagnosticar si tú no puedes diagnosticar qué está pasando con tu cónyuge no vas a poder ayudar a la sanación de tu cónyuge si tú no puedes diagnosticar lo que está pasando con tu hijo tú no vas a poder ayudar al problema de tu hijo y cuando mal diagnosticamos tenemos un problema porque damos la medicina equivocada entonces tenemos que ser muy exactos muy cabales muy perfectos para diagnosticar cuál es el problema real y tenemos que reconocer que estamos enfermos negar la enfermedad nunca sanó a nadie escúchame bien por favor la mala administración de la fe ha causado que muchos santos se hayan ido de la tierra antes de tiempo esta enfermedad no es para muerte porque lo leyeron un día en la biblia pero no es la verdad presente muchas veces iglesia hay personas que solo creen en la sanidad divina yo creo en la sanidad divina si yo voy a orar para que Dios me sane pero si Dios me quiere sanar a través de un médico cuantos pastores le han diagnosticado cáncer y se han metido en ayuno oración y ya cuando quieren ir a ver al doctor el cáncer está totalmente fulminante ya no los puede salvar porque no oyeron la voz de Dios Isaías le dijo a alguien agarra un pan de trigo de higo y te lo pones en la herida me estás entendiendo a veces Dios va a sanar a través de una oración de fe pero a veces va a sanar a través de un médico y cuando Dios te sane milagrosamente anda que tu médico lo testifique para que estés seguro de que estés sano ¿sí? número dos ¿cómo vamos a arreglar el problema de esta generación? no vamos a medicar los síntomas sino el síndrome el síndrome si los pastores están reunidos que vamos a aceptar el divorcio o no vamos a aceptar el divorcio eso es puro síntoma tratar de parar lo que son las leyes del homosexualismo del aborto de la marihuana de lo que es los problemas de la pornografía el narcotráfico eso es puro síntoma esos son los síntomas podemos perder toda nuestra vida tratando de medicar todos los síntomas cuando tenemos que ir a ver donde está el mal donde está el síndrome la pobreza la corrupción el narcotráfico eso no es ir a la raíz esos son puros frutos que están allá afuera y si nosotros portamos la naturaleza de Cristo donde quiera que vamos a entrar vamos a cambiar la naturaleza de ese lugar y vamos a ir directamente al síndrome estamos acá tampoco iglesia podemos ser homofóbicos y no podemos odiar a los homosexuales porque Dios no te va a entregar a alguien que tú no puedas amar tenemos que amar al pecador tenemos que amar a la prostituta odiamos el pecado y su forma pero a las personas hay que amarlas tenemos que ir directamente al síndrome yo puedo apagar todas las luces de muchas maneras puedo ir y apagar una luz cada uno desenroscándolas me llevaría dos horas o puedo ir donde está el switch y empiezo a apagar todas las luces una por una que me llevaría tal vez un minuto pero yo puedo ir a la central donde está toda la electricidad y bajo un solo switch un flipón grande así y se va toda la luz de este edificio y a eso es lo que tenemos que buscar tenemos que ir a la raíz sacar el H y cortar ese árbol ¿entiendes? Juan el Bautista vino con un apuro generacional y él dijo yo no tengo tiempo de ir a los frutos voy a poner el hacha a la raíz y yo animo a todos ustedes en esta hora que entendamos por el Espíritu Santo que no fuimos llamados a atender los síntomas de esta generación porque los síntomas son demasiado amplios y eso es lo que el diablo quiere que hagamos vayamos a hacer guerra espiritual aquí mapeo aquí mapeo allá ¿qué es lo que hace la eternidad dentro de nosotros? redime el tiempo para ser más efectivos para no ir de casa en casa sino que tenemos que ir a descubrir la fuente del síndrome no vamos a ir a lo incierto ustedes creen que Satanás es tonto Satanás es diablo pero no es tonto él fue creado como un querubín con mucha inteligencia y él no está preocupado por los frutitos para cada casita él está preocupado que tú y yo no encontremos la fuente él o yo cuando Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer ¿qué hizo el diablo? se metió el enemigo entre la vid verdadera y cortó el pámpano para que nosotros no podamos dar fruto porque separados de Cristo no vamos a dar fruto aunque estemos teológicamente correctos aunque vengamos a la iglesia todos los domingos separados de él no vamos a poder llevar fruto fruto de él fruto de verdad fruto de justicia ¿estás conmigo? separados de él solo vamos a tratar síntomas y esto es lo que la iglesia ha hecho hasta el día de hoy hay cosas que no podemos arreglar sino tenemos que derribar y se tiene que levantar una generación apasionada del temor de Dios una generación que no salga de su casa sin decir no voy a hacer nada hasta que Dios no me diga una generación que dice Señor si tú me dices que pare esto lo voy a parar porque yo necesito escuchar tu voz hay mega iglesia que cuando estaban en su gloria compraron tremendos templos y ¿por qué? porque no consultaron a Dios que hacer con los millones de dólares las iglesias se fueron la nube se fue para otro lado y ahora tienen que reconocer que no escucharon la voz y muchos de ellos tienen que entregar esos templos y mudarse a lugares más pequeños ¿por qué? porque no le preguntaron a Dios ¿qué hacer con este dinero? nada nada tiene valor eterno si no está colocado bajo el Señorío de Cristo tenemos que poner todo bajo el Señorío de Cristo y lamentablemente lo que hemos conocido hasta hoy como problema no es el problema el problema es la ausencia de la verdad el problema es la ausencia de la vida de Cristo número tres tenemos que ir a la raíz con esto termino Mateo 6.13 y no nos metas en tentación mas líbranos de todos los males ¿qué dice? ¿qué dice? mas líbranos del mal digan del mal porque tuyo es del reino y el poder y la gloria por los siglos amén Jesús nos dijo líbranos de todos los males Él nos dijo vayan a los síntomas vayan a los frutos ¿a qué se refería Jesús cuando dijo líbranos del mal? el mal se llama el engaño señores y señoras el engaño toma forma de aborto toma forma de pobreza de homosexualismo de injusticia de religión ¿si? por eso les digo que el enemigo nos puede estar engañando nos podemos volver teológicamente correctos pero no fluye la vida de Cristo en nosotros no vamos a ir a ningún lado dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11 3 pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva pues los sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo iglesia extraviar es hipnotizar Eva había visto ese fruto tanto tiempo pero cuando el diablo la hipnotizó la extravió y vio el fruto y dijo wow que lindo ese fruto prohibido que codiciable ese fruto prohibido habiendo muchos árboles y muchos frutos el diablo la hipnotizó la hizo que mirara con los ojos de él y codiciara yo creo que David había estado en el terrado verdad de en la terraza de de su reino verdad del castillo donde él vivía y había visto muchas veces pero esa vez parece que el diablo lo hipnotizó para que la deseara para que la anhelara y para que pecara y eso es lo que hace el diablo iglesia nos hipnotiza mira lo que dice Apocalipsis 12 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual que dice engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él él trabaja con una naturaleza de engaño con una sustancia de engaño y para destruir esa naturaleza y esa sustancia de engaño una predica de la verdad no es suficiente lo que vamos a necesitar iglesia es una naturaleza de la verdad es una esencia de vivir en la verdad todos los días y tenemos que estar afirmados en la verdad número 4 digan afirmados en la verdad si tú no honras a la verdad que portas entonces Dios no te va a honrar a ti Dios honra a los que lo honran y déjame decirte que es más fácil caminar en la mentira que caminar en la verdad si tú honras a un familiar porque vino el domingo a visitarte a tu casa y no honras a Dios vas a tener problemas con Dios porque el domingo es el día del Señor muy pocos amenes pero es verdad el que ama la verdad camina en la verdad y no tiene que ser políticamente correcto con todos alguien subió a Facebook que Jesucristo nunca corrigió ni reprendió ni exhortó a ninguno de sus discípulos públicamente ese individuo cortó páginas de su Biblia porque vemos Jesucristo de frente le decía sus verdades si tú cometes un error público se te va a corregir públicamente por eso se fue un joven de aquí de la iglesia porque cometió un error público y pastora públicamente en su derecho lo corrigió si tú cometes un error en privado se te va a corregir en privado nuestra amistad no tiene que ser por alma por cosas almáticas o por cariño del alma o por emociones nuestra amistad tiene que ser por la verdad no me entendieron ustedes cualquier vínculo que tengas con una persona que no sea por amor a la verdad esa esa amistad solo va a ser basada en afección y no en Cristo Jesús y yo oro en esta hora iglesia que abracemos a la verdad que honremos a la verdad que respetemos a la verdad y la verdad es el Cristo que cada uno de nosotros porta Dios quiere darte un escenario para cambiar y transformar generaciones aunque tú no lo creas cada acto de obediencia por muy pequeño que tú lo consideres está edificando actos en la eternidad yo requiero que ustedes se lleven esta predica yo entiendo que quizás van a absorber un 15 20 algunos un 50% ahorita de aquí a tres días se les queda el 10% estas son verdades no son predicas son verdades en las cuales estamos estableciendo cómo vamos a caminar el resto de nuestros años de nuestras décadas y nuestros hijos te das cuenta por qué Dios quiso que tuvieras tus hijos ahora y no antes para que estén establecidos en esta verdad cuál es la verdad Cristo en nosotros esperanza de gloria y quiero hacer un llamado antes de bendecirlos y dejarlos ir a su casa puede subir el grupo de alabanza y me puede tocar el piano por favor Bruno por favor no